¡Hola amigos! Muy buenas a todos, bienvenidos a este subcanal, Sour16. El día de hoy nos enfrentaremos al equipo de Pumas, el encuentro que se nos viene es el de Pumas contra los Tigres, los Pumas que no creen en nadie y van líderes tras dos jornadas de este torneo. Y bueno, Tigres que viene de perder contra el Puebla, un resultado horroroso de local, perdimos 2 a 0 con un fútbol que la verdad dio lástima las cosas como son. Pero esperamos y confiamos en que el día de hoy será diferente y podremos sacar un resultado positivo, sin descartar que el equipo de Pumas va a ser lo suyo. Esperemos sea un buen partido para los dos equipos, muchísima suerte y si eres nuevo no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario para saber desde donde nos estás saludando. Sin nada más que decir, que gana el mejor. Arre, arriba los Tigres, perros. Comprometida con Guido Pizarro, que bueno ya, la gana bien, se va, adelanta, toca a la derecha, con Córdoba. Sí, bien, diente, pégale, pégale, pégale. Ay, no puede ser, güey, la vi adentro, cabrón, la vi adentro, güey. Ah, la falló el diente, güey, recortó a dos, recortó a dos en el área chica y definió por un costado, cabrón. La más clara, la más clara, la más clara del partido para Tigres. Pinchemajaro, güey. Pinchemajaro, güey. ¡No, no! Gol de Gerónimo Rodríguez. La pelota fue filtrada al centro y... Gol de Pumas, güey. Llegó de sorpresa. Minuto... 31. Y gol de Pumas, güey. ¡Ah, puta madre, güey! ¡Y espectacular la imagen, Pedro, que vemos acá desde el palco! ¡Ese abrazo! ¡Puta madre, güey! Gol fallado, gol en contra, güey. Si no aprovecha las oportunidades, esto pasa. A Tigres le ha pasado infinidad de veces. La falta de contundencia. Es algo que este equipo adolece ya a torneos anteriores. ¡Mi pedo! ¡Qué buen gol, eh! 1 a 0. Pumas está ganando, güey. Pumas trae todo el envío anímico. Hacer tiro de esquina a favor de Pumas después de un tiro. ¡Ojo! ¡Sacala! Falta, falta, falta. Nada, nada. ¡No mames, güey! ¡Palo, güey! Minuto 37. Pumas ya tuvo para hacer el segundo gol, güey. Les digo, están con todo el momento anímico. Están con la confianza. Todo les está saliendo a raíz del gol. Y Tigres como que está desconcertado, güey. Tiene que despertar ya, cabrón, ya, cabrón. ¡Chingada madre! ¿Otra derrota? No, güey. Serían dos derrotas seguidas. ¡Ay, no mames, güey! ¡Yo creo que primero tendría que... ¡No, entre nada más, sí! ¡Me va a pegar André! ¡Vamos! ¡André! ¡Ah, puta madre, güey! ¿Por qué no meten un centro, cabrón? ¡Chingada madre, güey! Muy mal partido de Tigres. Creo que se va a acabar este primer tiempo. Esta primera mitad para el olvido. ¡Ah, maldición, güey! Tiene que despertar Tigres, güey. Después de un muy mal inicio de torneo. No se puede permitir. Otra derrota. Porque estos puntos son los que pesan al final. Pumas muy bien aprovechando. De concretarse este resultado serían tres victorias al hilo para Pumas. Hay que reconocérselo, hay que felicitarlos. Que entre más cada torneo le quitan jugadores. Y Pumas sigue respondiendo, ¿eh? Pero bueno, ojalá y se terminó ya. Ojalá y Tigres despierte en la segunda mitad. Piojo tiene que moverle al medio campo. No sé si Florian vaya a salir porque se ve cansado. Tal vez le pesó la altura. Y bueno, no sé, intentar con Quiñones. Viene fresco, es encarador. Y bueno, esperemos a un mejor partido. Si son nuevos, amigos, apoyenme dejando su suscripción. Que este año vamos para los 3,000 suscriptores. Dejen su like y su comentario para saber desde dónde nos saludan. Sin nada más que decir. Que sea un buen complemento. Venga, arre Tigres. Venga. 66 minutos. Tiro de esquina a favor de Pumas. Tigres con la posesión. Pero sin nada, nada de claridad. Hasta ahorita viene centro, remate. Y por encima. Tigres no sé qué es lo que necesita, la verdad, ¿eh? No sé qué le está pasando, güey. Tiene posesión. Pero al momento de la llegada, no tiene nada de claridad. Solo hacen un centro para deshacerse de la bola, güey. Somos... Puta madre. Quítate, árbitro. Pinche árbitro, güey. Buena, creo que... Quiñones. Centro... Palo. Gol. Gol, cabrón. Vamos. Diente, güey. Vamos, cabrón. Vamos, güey. Minuto 78. 78 minutos, güey. Gol de Diente López. Después de una jugada... Una jugada... Fortuita. Cabezazo de Quiñán. Al palo. Y viene el Diente desde atrás, güey. 78 minutos, cabrón. Vamos, güey. Chingada madre, güey. Vamos. Dale, carajo. Vamos, güey. Bien, mira. Quiñones. Haciendo el recorte, güey. Qué tan complicado es eso hacer, güey, para Florian, güey. Que lo enviaba Quiñones. Es que así es, güey. Recortito. Centro. Acá. Tan fácil, cabrón. Yo no estoy seguro de que el francés buscara el segundo poste. Uh. Cabezazo de Quiñán. Y... Ahí el Diente llega desde atrás. Después de que el balón se... Estrellara en el palo, güey. Vamos, güey. Vamos. Penal a favor de Tigres, güey. Penal a favor de Tigres, güey. Terminó corriendo todo lo contrario. Porque en esta barbida tardía, Miguel ya no está ni la pelota. Lo van a checar. Lo van a checar. Minuto 92. Lamentablemente, muchacho que está debutando. Va a ser una guarda. 92 minutos. Penal a favor de Tigres, güey. Se tiene la mala intención, pero... Seguramente los... Márcamela, márcamela. Sí. Uy. No sé, güey. Pues no sé, güey. Llegó tarde. Sí, lo marcó. Vamos, güey. Vamos, cabrón. Vamos, güey. Ale Tigres. Ámbito central. Parece que ya... Ya no hay nada más que revisar. Juan Ignacio Dinero se lleva las manos a la cabeza. Le siguen reclamando. Vamos, güey. Vamos, güey. André Pierre Gignac. Falló contra Puebla. Se marcó como penal después de ser revisado por... Vamos a ver si se puede sacar la espina ahorita. Los de Puma siguen reclamando, güey. Vamos, André. Vamos, André. Tú puedes, güey. Tú puedes, güey. El ídolo de los de Tigres. El ídolo de la... Tú eres un crack, güey. Tú eres un crack. Eres una leyenda, cabrón. Vamos. Y aquí ya frente a Talavera. Veremos quién es... Más Pippi Riznaes. Silvatazo. Me advierte ahí que no se meta en el área. Viene Quiñac. André. Gol. Gol. Vamos. Vamos, güey. Cerca, güey. Talavera estuvo cerca, güey. Pero André con potencia, güey. Esquinadito. Nos ponemos 2 a 1, cabrón. 2 a 1, güey. Vamos, güey. Vamos, cabrón. Vamos. De acuerdo. Insisto. Con el comentario que... Se acabó el partido, amigos. Un partido que la verdad no es para echar las campanas al vuelo. Déjame le bajo aquí. Jugamos... Del asco, güey. Es la verdad. Pumas mereció más. Tal vez no es justo. Para nada es justo, mejor dicho. Porque Pumas fue mejor en la primera mitad. Tuvo para hacer 3 goles mínimo. Los Tigres aprovechó las circunstancias. Una jugada fortuita nos dio el empate. Y bueno, el penal, muchos dirán que sí, muchos dirán que no. La verdad es que es dudoso, es muy dudoso. Pero bueno, eso no es culpa de Tigres. No es culpa de André Pierre Gignac que convirtió el gol. Esperemos esta victoria nos llene de confianza para las próximas jornadas. Porque aún así, cuatro puntos de nueve no es algo bueno. No es una tendencia favorable para el equipo. Pero bueno, amigos. Felicidades a los Pumas. Felicidades a los Tigres. Claro que sí, arriba los Tigres. No olvides suscribirte, amigo. Si eres nuevo, deja tu like, tu comentario para saber desde dónde nos saludas. Me ayudas muchísimo. Vamos para los 3,000 suscriptores. Nos vemos la próxima semana. Arriba los Tigres. Carajo. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias.